Leandro, un año muy particular y qué frutillas de postre, ¿no? Sí, increíble, la verdad que arrancamos el año festejando el Dakar con Bevis y bueno, ahora Luciano dando Batacastas, así que felices, muy contentos ¿Cómo están las marcas? ¿Qué impacto puede llegar a tener para las marcas estos tremendos éxitos? Tanto de KTM como de Cuerna y bueno, en líneas generales, ¿cómo ha sido para Grupo Simpa este difícil año y cómo estás previendo lo que viene, ¿no? Bueno, para las marcas, obviamente que siempre obtener un título, potencia no solamente el reconocimiento de marca sino también la difusión que se les pueda llegar a dar con este tipo de coberturas que ustedes nos brindan, ¿no? mostrarla, sacarla y difundirla siempre ayuda comercial, en lo comercial y por supuesto que, nada, potencia todo el trabajo que venimos haciendo, como mencionaste recién, con la red de concesionarios las marcas nuestras, las marcas que presentamos, KTM, Cuerna y Líquido Gas son marcas premium, la atención y la dedicación a los puntos de venta están también alineados en esa línea y bueno, nada, que un corredor de lead a nivel mundial gane un título y en este caso sea Argentina no solamente potencia la marca sino que a nosotros como argentinos tenemos ese plus, ese valor agregado que, a nivel empresa, bueno, daño particular, ¿no? con elecciones, con un dólar bastante inquieto estuve todo el año en donde por momentos aparece una buena competitividad y por otros momentos, nada, parece difícil alcanzar un objetivo pero bueno, Argentina tiene oportunidades, permanentemente es muy cíclica, todo lo que estamos en este negocio particularmente en la Mutu, sabemos que, bueno, hoy capaz que no es una buena oportunidad pero te da revancha a la vuelta de la esquina y lo importante es estar atentos en esos momentos para poder estar competitivos en el mercado ¿Cómo están con los concesionarios a nivel del país? hay zonas disponibles, están todas las regiones ocupadas ¿Con qué modelos te imaginas el line-up de un imposible de predecir 2024 en Argentina, no? Mira, Pedro, nosotros tenemos, con la marca KTM que es KTM Canam, es mi marca de los concesionarios tenemos hoy una cobertura geográfica de 20 concesionarios hicimos la apertura en La Plata el mes pasado, hace días, prácticamente 20 días tenemos este año, este año de otras aperturas una en San Juan y otra en Mar del Plata y a principio del próximo año seguramente tengamos una en Quilmes o sea, estamos reforzando la zona sur de los Buenos Aires o sea, parte de la costa y bueno, San Juan, que es una provincia que creció mucho en los últimos años y que creíamos que hay una zona en la cuyo podíamos tener una oportunidad dicho esto, también te comento que hace muchos años que no teníamos desarrollo de red porque era la marca de KTM porque entendíamos que la cobertura era correcta en función a cómo estaba el mercado y a las oportunidades que se podían presentar no es una marca, por ser una marca premium que hagamos en cada provincia 10 concesionarios sino que es más elitista y es más cuidada la atención y la calidad de la sociedad en el caso de Ubarna Ubarna es una marca todavía joven para el grupo de ATM con un line-up más reducido y obviamente que nosotros vamos acompañando lo que está sucediendo a nivel mundial ese crecimiento de la marca con aperturas hace 3 o 4 años comenzamos el desarrollo de la red de concesionarios con flagship, con concesionarios exclusivos y con algunos corners para poder darle cobertura a los clientes hoy muchos de esos corners ya sean a través de los mismos concesionarios con nuevos prospectos a los funcionarios lo estamos reconvirtiendo de corners a flagship entonces, nada, hoy tenemos una apertura en la zona costera para fin de año tenemos una apertura en los próximos días en la zona oeste y tenemos muy avanzadas charlas para zona norte de la monosamérica entonces, nada, conforme se fue ampliando el line-up habíamos arrancado prácticamente con el barpin en el que los desoff-road se incorporó en la industria nacional con la T300 se incorporó también en la industria nacional de la norte que es un éxito rotundo en ese segmento y vamos a tener novedades en los primeros meses del próximo año con una nueva linea de Big Peeling y una renovación de Hard Peeling que tienen renovaciones muy profundas y que nos va a permitir tener productos en el segmento de 200 y de 400 novedosos, actualizados y con mucha fuerza para competir en un segmento de nada o sea, difícil, el segmento de Big Peeling volviendo a KTM, que era como te fui comentando al principio tenemos novedades en el Probitrail, tenemos novedades en el Probitrail tenemos novedades en la iniciativa, vamos a tener algunas donanzas esperados para el usuario y después vamos a arrancar el próximo año también con novedades en el segmento de mediana y baja cilindrada o sea, tenemos oportunidades KTM nos tiene acostumbrados a estas actualizaciones actualizaciones tienen todos los años, casi todos los modelos ya sean de cuestiones estéticas o más radicales bueno, en este caso puntual tenemos los últimos cuatro lanzamientos en KTM son cambios bien radicales y tenemos, bueno, ahora ya que están entrando en línea de producción en estos días la 350 de XCF Ciflase que tiene la particularidad este año de ser un grandeo argentino hasta tiene estrofos estrofas en una de las cachas de nuestro de nuestro índole bueno, bueno, Leandro, muchísimas gracias algo que no te haya preguntado que es conveniente opinar y repasamos la parte deportiva que estamos teniendo la realidad con los Benavides a nivel mundial estamos teniendo un éxito rotundo y a nivel ya más local y más de proximidad tenemos pilotos en KTM en el MX que ganaron la categoría tenemos pilotos en Gas Gas que también está saliendo campeón de la categoría pilotos oficiales de nuestras marcas lo mismo sucede con el Enduro qué más decir o sea, el Transmontaña se parece muy poquito el mercado es un piloto oficial KTM así que más que contento o sea, tenemos realmente creemos que representamos la marca como con los triunfos que están representados a nivel internacional con los pilotos con los Benavides y con otras categorías también sabes que en Europa también salimos campeones del MX también del Enduro o sea Race con KTM y bueno con Ubarna como dijo recién Luciano son primas hermanas perdón son primas hermanas entonces también Ubarna está ahí cabeza a cabeza con los futuros y los desafíos bueno de mi parte el agradecimiento los esperamos en el Super Crush on Series en Tiramar también en el Enduro del Verano en Febrero y bueno en el Enduro del Invierno también que se juntó a la tecnología de BBB Entretenimiento bueno con mucho gusto muchísimas gracias por venir por la nota y por participar de todas las cosas que hacemos vale muchas gracias a vos